Un saludo a la otra persona Si, no lo llamo Si, me gusta la banda Vamos a grabar, que ahí viene ¡Vamos! 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 ¡Se viene el demonio! ¡Vamos! ¡Se acelera! ¡Se acelera! ¡Vamos! ¡Se acelera! ¡Se acelera! ¡Se acelera! ¡Vamos! 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 Esas mierdas las vamos jodiendo ahí de caballo Si me da por ahí, tú subes como relajando Ya, que no subo Traba por aquí, no traba Tiene una máquina Baña allá, de nuevo Vamos, vamos Vamos, vamos Ah, viene a otro, viene a otro Se cayó